A ver, tuñas, regámalas, hijo, eh, mis petunias. A ver, las palmanas, que tú vas a hacer una presa. Una de hasta, mira, está, mira, está. A ver, está, va a venir, papi. Llega la cuesta grande. Ándale. Sí, ya, está. Hola. Ponte a buscar un tubo. Están juntos. Están juntos. Ay, hermanas, hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo están a todos? Buenos días, Minerva González, Isabel Mendoza, Leonor Torres, Leticia Fuentes, Ay, Atomari, Aguian Giosa, López González, María Alvarado Martínez, Patitú, Patilú, Castro, Margarita, Yajaira González, Elena Cruz. ¿Cómo están, mis ecuánimes esta mañana? Hoy que estamos, ¿a qué estamos hoy? Se acabó el mes, hermanos. ¿Ya estamos a qué, hermanos? A cinco, ¿verdad? No. ¿Estamos a seis, hermanos? ¿Estamos a seis? No. ¿A qué estamos, pa? Ya. No. El sábado, ¿tú haces a cinco? Papi, ¿cuál sábado? ¿Tú haces a cinco? No, ya estamos a siete. Ya estamos a siete. ¿A qué estamos hoy? ¿A qué estamos hoy? Javier Rocha, hola, buenos días. Amada Domínguez, ¿a qué estamos hoy, cabronas? Díganme ustedes, ¿a qué estamos hoy? Ya se me está bien. Se me fue el avión, hermano. Claudia Bastil, hola, ma. Baldillo, hola. Mari Sánchez, ¿a qué estamos hoy? A seis. Estamos a seis, papi. Seis. Gracias, gracias, mis amores. Gracias. Seis de abril. Es tu pendeja. Hermanas, fui a activar al centro de salud, hermanas, y yo esperando que la de la centro de salud para transmitir. Me dicen, ¿por qué no transmitiste? Yo pensé que no podía transmitir. Me estaban comentando, hermanas, y la verdad yo no sabía si podía transmitir. Pues es un lugar de gobierno y capaz que me... o algo ahí, no sé. Y yo no quise llegar transmitiendo porque dije, a lo mejor, pues no se puede, ¿no? Pero no me dijeron nada, las enfermeras, transmite o algo, pero al principio ya después me dijeron, ¿por qué no transmitir? Ya que acabó. ¿No está que ya está ya? O que cuando estaba en la clase, no vas a transmitir. O sea, ya, ya que estaba en la clase, hermanas. Entonces, yo dije, ¿cómo? Y hasta le dije a yo a una enfermera, te hace daño, hermana. Pero no es eso. Lo que pasa es que yo no sabía si se podía transmitir, hermana, en una institución de centro de salud, porque fui allá al centro de salud a dar... Mira, las pinches rodillas. Ay, seis de abril, gracias. Y entonces, hermanas, pues no sé si se podía transmitir allí. Y entonces, pues, en la pelamos, no se pudo transmitir ahí en este, en esa parte, hermanas. Pero yo empoderada, ¿sí? Y así... A lo grande, hermanas, a lo grande. Esta fue tu mejor aventura. Esta es la ropa de la tela. Y aparte queda grande la gorra. ¿Por qué no? A ver. Ajá, te quedé en mi guanga. ¿Ya le viste más leña? Sí. Y yo le iba a sacar abraza para poner la cazuela acá. Sí, pues no me dijiste. No, preguntaste. Ahí está, papá. ¿Puedes tanto preguntarle por la pala? Ay, hermanas. Sí, ¿cómo ven? Yo te lo voy a pasar aquí para que pongas... Desde España, un saludo a Olga. Saluda, papá. Aquí está la cámara, que te vean. Saludos, saludos. Ven para acá. De España. Acá, papá. Yo, parado. Más para acá, para que te vean todos. No te ves, papi. Vente para acá. No te vas. Acá, papá. Aquí, aquí, aquí. Aquí, párate. Aquí. Aquí, ahí. Ahí está bien. Saluda a todos. Un saludo para todos. Aquí, desde... El de Pipiluco, ¿verdad? Ajá. Pipiluco Guerrero, municipio de Cocula. ¿Verdad? Bueno, aquí en la juventura. Deja de las patas, ¿eh? Ya se murió. No la... No la ataca. Ay, hermanas. Así es. Estamos a... Ay, hermana. Oye, Tiangis. Sí, oye, Tiangis. Que voy a trabajar ahorita acabando el bolso. Porque mi jefe, mi jefe ya nos dijo. O sea, que si no vas a trabajar... Airecito, hermanas. Airecito. En la Rosa de Guadalupe. Ya te cuenta el aire. O sea, que nos va a correr la chingada. Y nos guía a trabajar. Así que si ya nos dijo. Sí. Si no vas a trabajar, ya te vamos a dar airecito. Dije, ay, la Rosa de Guadalupe. Guadalupe. Digo, ay, sí. Le da un aire, le da un aire. Dice, pero la chingada. Le digo, entonces no me des. Es que sí, hermanas. Hay personas que no trabaje y que no esté en su oficina. Y como debe ser, y es correcto, pues. Tenemos que trabajar, hermanos. Pero nosotros abusamos luego a cielo grande. Nos pasamos de chorizo. Así que hay personas que no están en su oficina. A tales horas, a tales horas. Aire. Airecito, hermanos. Así que. Cuarto, yo voy a llegar tarde. Porque ya me fui a presentar. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Me fui a dar ejercicios. Ahí, ahí, este. A este. Aquí entras a trabajar, Victoria. Anton Morales. Entro a las nueve. Pero, pues, le dije por mi grabación. Y le dije yo a mi jefe. Por favor. Por favor. Digo, aunque yo, pues. Es que luego, hermanas. Mucha gente empieza a hablar y a decir. Es que el compañero. Es que, como, pues. ¿Cómo llama la atención al personal? Si. Chutano no llega tarde. Y que vengan a decir cierto. No hacen razón. Yo entro a las nueve. Yo entro a las nueve, hermanas. Pero otro día me fui a dar activación. Y uno, y dos, y tres. O sea que yo ya. Pagué mi tiempo de entrada. Por eso hoy voy a entrar a las diez. A las diez de la mañana. Hoy entro, hermanas. Me voy a apurar a la ave. Mi papaya. Eres jefa, caro mon. Que jefa, que la chingada. Me vas a coger la chingada. Que jefa, ni que la chingada. Aquí nadie es jefa. Jefe es solamente el que está allá arriba, hermanas. El que me dice. Eres una señorita decente. Es, hermanas. Porque nada que ver. Sí, hermanas. No, pero que me eche la mano. No. Ya yo fui a dar clase, hermanas. Tempranito. Para que así me dé chance de llegar. Si queda a las diez. Porque ya fui a dar clase de. Uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y uno. Y dos. Y tres. Y ya fui al centro de salud. A dar clase, hermanas. Que yo quería transmitirles ahí. Pero yo no sabía que se podía. Es mi cumpleaños. Me felicito. Claro que sí, Luce García. Entonces, estamos ahí, hermanas. Y pues, a ver. Ni modo. Así es el trabajo. Así que. A la persona que está de mamona. Es que no. Sí, es cierto. Correctamente. Bien dice el dicho. Que este. Que es como el negocio, hermanas. Si no estás ahí. Pierdes. Entonces, sí. Así que tengo que irme temprano a trabajar. Porque si no, hermano. Me voy a la chingada. Y es bueno, hermanas. Está bien. No pasa nada. ¿Por qué? Porque uno se busca eso. Uno se busca eso. ¿Sí? Sí. Y saliendo de trabajar, hermana. A las tres que salga. Me pasa al mercado a comprar. Todo mi avío. Todo mi avío. Tu mamá y tu mamá viéndote las planas. Vivian apenas. Muy nalgona hija del pescueso. Ay, no. Sí. No se ve bien. No se ve bien. Dígame. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Galdina Hernández Camarillo. Es de las familias de los altos, altos y altos y altos. Sí. No se ve bien, hermanas. Dígame. ¿Se ve bien? Me traes un chicle y ya la tienes. Sí, hermano. Me fui a las ocho a dar clasescitas allá. A lo grande, hermano. Me apuré. Me lavé mi xosha. Y yo ahorita me la tengo que lavar la xosha otra vez. Porque ya la sube. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ok. Me tengo que lavar la xosha otra vez, hermano. Sigan compartiendo. Veo muy poquitas conectadas, hermano. O sea, así que ayúdenme a compartir todas. Para que vean las manjeras que vamos a hacer. Con esa cubetita. Vamos a hacer otra. Dejame la maldita. Esa cubetita. ¿Dónde? Ah, otra. Tiene la vuelta antes de un progundo. Mira, y ahí viene el otro. Ya sentía que no le daba. No, hermano. Los hijos del pez. ¿Le debo sí, mamá? Es que le voy a dar. ¿Cuánto fue de la carne? ¿Hay quebrada más? No, ya no más eso. Las 51. Si te está ahí tanto, te trago, ¿verdad? Ajá. Dame cuatro. ¿Tienes cuatro? ¿Tienes cuatro? Gracias. Dos minutos. Sí. ¿Tú? 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 Ay, hermanas, a ver. Ah, tu bomba me olvidó. ¿Tú me la voy a ocupar, güey? Vájame, pues. ¿Te ocupan nada? Sí. Sí, porque, pues. ¿No llegó el agua? Según que iban a llegar, ¿tú crees? ¿No llegó el agua? No llegó. No llegó. ¿Tú me la voy a ocupar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú me la voy a ocupar? ¿Eh? No llegó. ¿Vas a amarte? ¿Tú me la voy a ir? ¿Una miñadera? ¿No? ¿Se da cuenta que estaba miando, hermanas, así? Que se va el agua, adicto. Me gustan tus mandiles mucho, sí. Pues ya ven, como saben ustedes, son regalos que me mandan mis seguidoras, hermanos. Mis mandiles son regalitos que me mandan mis seguidoras, miren. Este me encantó, hermanas, porque este me la mandó una española, nacida ya en España, hermanas, sí. Ella me la mandó una española, ella, porque se acordó de nuestras costumbres. Dijo, esa es Frida Kahlo. ¿Y qué me lo manda, hermanos? Una española. Nunca me saluda, así. Tlajule Rubí León. Ay, hermana, pues, ay, hermanita, pues, que no te puedo leer, así, azul oro. Oye, azul oro, hijas de la chingada. Gracias a todos, Jenny, Mercela, hermana, sí, así es, hermana. Entonces, hermanas, sí, vamos a hacer, vamos a hacer, échale otro cubeta aquí, a mis plantísimas, ya mis gaviotas, ya, a mis plantísimas nuevas, a las que están en el piso, ya. Ay, hermanos, es que mis plantas, hermanas, yo cuido mucho mis plantas. Soy muy así, cacabandosa con mis plantas, hermanos. Ya mis plantas son mis plantas, y mis plantísimas son mis plantísimas. ¿Qué dice? Saluda a mi esposa, Reina Escalera. Claro que sí, ya estás, Reina Escalera. Saludos, saludos, hermanas. Sigan compartiendo todas, por favor, distribuyendo, para que vean como una virgen, hermana, se estrecha, está cocinando. Yo, yo, hermanas, yo, son de perra. ¿Te ayudo, madre? ¿Y así? Hacer el chile. ¿Venga? ¿Sí? Está como de roma que ya lo ponen. Ya voy, mamá. ¿Y qué rajado? No, yo lo hago, mamá. Yo no me rajo, yo jamás me rajo. ¿Cuándo has visto que una señorita decente está desrajando, mamá? Jamás, ante todo, mujer, entera y completa, y cocinera, que es la chingada. ¿Cuál es el chile, mamá? Ahí voy, mamá. Yo, 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 eso, mamá. Pregúntate quién es. Vamos a hacer la salsa, hermanas, para que vean ustedes cómo se hace la salsa con cierto furor y lujuria, ¿sí? Molen, molen. Ya están bien, hermanas, miren, mis uñas, con todo y lujuria se hace. No, 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 no. Yo quisiera ir a hacer daño. Mira, los tomates están quemando. Ahí te van a necesitar las uñas. ¡Ay, Dios mío! Miren, hermanas, vean, vean ustedes. ¿Cómo, una señorita? Ya tiene sal, ¿eh? ¿Ya? Ya. Decente, hace su desmare aquí, miren. A mí, a mí, a mí las uñas no me detienen. Háganse la salsa, hermanas, háganla salsa. A mí no me detiene el chile. ¿Ya ven cómo se hace uno con cierto furor y dulzura? Miren. Ya están. No me estreses, mamá, por favor. Fíjense la salsa yo. Cuando te hagas la salsa, por favor. Pues sí, yo la estoy haciendo. Mientras no me estreses. Evítame la pena de que me estés, de la estrés. Evítame la pena de la carne se va a quemar, no las venían. Aquí es la función, no va a tirar de agua. Es que a la hora que llegó. Miren, mamá, miren. Miren, ya está, miren. A mí las uñas no me impiden hacer mis quehaceres, ¿sí? Una salsita, claro que sí. Y me lavé las uñas bien, ya no crean que no, miren. Bien limpias mis uñas, vean ustedes por dentro. Bien limpias. Yo soy bien limpia en ese aspecto. Agarro un cepillito y me la lavé bien. Bueno, quiero que yo tenga un pedajito de cuita ahí. No, ya me lavé bien las manos, hermanos, ¿sí? Yo siempre que me salgo del baño, agarro y me lavo las manos con un cepillito que tengo ahí carísimo. Carísimo, carísimo, ese cepillo, hermanos. Agarro el cepillo y le hago, shhh. Digo, capaz que tenga un frijol atorado aquí. Y me lavo las manos yo. No, hermanos, yo sí. No, capaz que tenga un frijolazo ahí se vaya el frijol. Ay, no, 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 ¿qué haces? Miren, miren. Me quemé. Entonces, hermanas, miren. Ya acabé de hacer la salsa. A mí no me impide nada, hermanas. Te lavaste la qué? La galina. Oíjate, pespueso. Miren, ya está, hermana, la salsa. Que la verdad soy una diosa para hacer las salsas. Me falta a la pantalla. Hagan, 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 ta, ta, ta. CHINGA DE PESPORTE MENOS LA CHINGA DE LA CHINGA DE PESPORTE MENOS LA CHINGA DE PESPORTE MENOS LA CHINGA DE PESPORTE MENOS LA CHANGA DE PESPORTE Hagan, hagan, la chingada, cabrona. Ay, ¿cómo se hace? Uma, una MISA pura. ya está la salsa hermanos ya está la salsa eso ya está ando muy deportiva hermanos miren ando muy deportiva ahora les voy a enseñar como ando deportiva para que ustedes vean que no crees que ando ando muy deportiva miren mis tenis miren nunca quedas bien nunca quedas bien yo nunca se quejan cuando hago el almuerzo pero ahorita como le hice yo el salsa te lo hubiera hecho y le digo algo hermanas y la naderina ya anda la hija de la chingada prostituta hermanas ahí está echada la culera naderina francesca ya está miren ya está ya está con su marido ahí está con su marido ella ella ahí está con su marido con tepunza la naderina hermanas no sé el marido no la deja hermanas es muy celoso ese marido muy celoso ya le dije yo por fruta ahora la andan cuidadoso al culo porque es muy fruta esta hija de la chingada si la andan cuidando la xosha la naderina la andan cuidando la xosha porque ahí no así como la ven así como las enseñé ahí se la pasa pegado el chingado tepunza porque no dejan la naderina porque saben que la naderina es muy fruta muy así muy prostituta ella así es hermanas a ver pues ay no ella es así hermanas ay no es que me escocen y peor que creen que me corté los pillos de aquí de las manos que están de perras y que me hago así les hago caso y me corto las pelotas de aquí de los brazos y me escocen bien culero y todo por hacerles caso culeras corta todos los pinches pelos de los brazos hijas de la chingada como si no les escocen culeras ay no no has comido a mis que voy a comer puro pescuezo no hermanos apenas si está comiendo esto no miren me corté todos los pinches pelos hermanos corta todos los pelos corta todos los pelos allá voy ya ven que me corté los de los labios y ya ven que hasta me arranqué un este un labio así quedó leporino quedó el pinche labio hermanas imagínate y tu papá ahí está en su puerta bebé ahí está en su puerta bebé hermanos ahí está en su puerta bebé está echado hermanos ahí acostado en su puerta bebé soy ya feo echado pero pues la verdad está acostado en su puerta bebé está muy cansado mi papá es que trabajó mucho anoche se desveló hermanas esperando el agua así que eso es algo que no lo voy a decir que no lo voy a decir ay hermanas 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 así es me pasa echadito allá hermanas está lo grande allá a lo grande acostadísimo en su puerta bebé don víctor hola hola manás de perra maná ay no me se llama don rogaciano claro que sí hay un don rogaciano ano ano apagado entonces en papá hermanas sí aquí está don rogaciano don rogaciano canta las mananitas canta las mananitas ahí está papá hermanos no se ve ahí está hermanos ahí está aquí estoy aquí estoy aquí está hermanos mi papá cántalo en su puerta bebé hermanas él está en su puerta bebé oye mi puerta bebé ya el burro viejo se alcanza ya ya quiere tu esfuerzo hermana tú te lo vas a comer yo no me gusta tu esfuerzo mi papá ya 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 está viejito ya el esposo el puente no 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 a mí no me escucho es por tu bien no por mi bien no no me escucho el pedorro déjate que es un piquete va tiene ese enrojete que es una rascada de fundillo va tiene ese enrojete una cagada ay mi papá ya está viejo hermana mi papá ya quiere pescuezo hermana otra vez hermana ahora yo pescuezo el puente voy a querer pescuezo es por tu bien papi es por tu bien que bien a mí no me gusta pescuezo déjate no que déjate que es tantito no si 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 ay ay vamos allá para allá a la a la cocina hermanas porque es mejor a la mañana es mejor y estas son las mañanitas que cantaba al rey david a todas etiqueten a las compañeras a las muchachas bonitas se las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira que ella amaneció y a los pacarillos cantan la luna la luna se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer y a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los riz señores con ángeles y flores tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo te venimos a cantar volaron cuatro palomas por todas las ciudades por ser el día de tu santo te deseamos felicidades y a bien y amaneciendo y a la luz del día nos dio levántense de mañana mira que ya amaneció ya 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 hay que hacerme clavos porque luego dicen que había clavos te le canto la otra que ya estoy bien que sea feliz 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 y es todo lo que pido mi nuestra despedida no pudo ser después de haber llamado tanto por todas esas cosas tan azuras de la vida siempre podrás contar conmigo no no importa donde estés al fin que ya lo ves quedamos como amigos y en vez de despedirte con reproches y con llantos yo que te quise tanto pido que seas feliz 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 y en vez de despedirte con reproches y con llantos yo que te quise tanto pido que seas feliz 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 siempre siempre podrás contar conmigo no importa donde estés y al fin que ya lo ves quedamos como amigos y en vez de despedirte con reproches y con llantos yo que te quise tanto pido que seas feliz 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 y en vez de despedirte con reproches y con llantos yo que te quise tanto pido que seas feliz 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 bravo bravo hermanos vamos a escoger mi outfit para trabajar para que ustedes vean y les voy a enseñar mi outfit para trabajar hoy es para trabajar muy fashion muy muy nice entonces les voy a enseñar mi outfit y no le me tiradero hermanas y no le chingas chingas y no le me tiradero hermanas pero a ver que creen pues es de mañana como estás ahí en esta posición tan ay se está viendo aquí en youtube el tiradero que tengo de mi ropa ay vamos a apagar esto a ver además hermanas sigan compartiendo sigan compartiendo por favor no me dejen sola como pendeja vamos a ver que outfit me pongo hoy es que mi outfit tiene que ser muy ecuálime miren hermanas este no sé que ponerme porque la verdad hermanas voy a trabajar pero quiero ir con esos calores hermanas quiero ir muy muy ad hoc al tiempo vamos a ver que me pongo a ti le saco algo es que no sé hermanas no sé que ponerme tengo que ir guapísima muy empoderada muy empoderada si y si me pongo esta hermana ya tiene rato que no me lo pongo miren este este hermanas miren este ay es que no quiero ir muy fashion no quiero ir muy fashion quiero ir así fresca este hermanas está grueso de blusa de blusa ay es que de blusa ya me la he puesto hermanas pero me gusta como se ve ahora les enseño si puede ser esta hermanas como ven este miren mi outfit de hoy y este que tal como se ve como se ve gigas del pescuezo miren a ver como se ve díganme chicas como se ve cari garcía feliz cumpleaños feliz cumpleaños a cari garcía a ver amiguis que hay un burro acostado cual acostado si es mi 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 muerda miren que tal si está bien esto está bien como ven el pantalón con otra blusa ay hermanas tenen perras ay no me dicen bien a ver le vamos a llevar otra blusa a ver que tengo acá ay hermanas que lo quiero sacar todo mi bluserío es que negro no porque negro siento que no hermanos miren negro que tal negro no verdad no verdad miren este no ay gracias Raquel González este no ay hija del pesco eso no me dice nada este le queda el pantalón si le queda negra ay no veo nada no me dice nada hija del pesco eso a ver voy a ver pues espérame oye espérame hermanos espérame aquí tengo otra hermanos que me traje de España que no la ha usado porque dije yo ay para que la voy a usar hermanos aquí tengo otra que me la traje de España hermanos cuando fui a España hermanos me la traje carísima esa blusa hermanas carísima carísima esa blusa gracias Carla Martínez gracias carísima esa blusa hermanos ay déjenme déjenme buscarla con cierto furor ay hermanos es que déjenme buscar la blusa ay ay esa blusa hermanas no sé para mi trabajo ay no a ver otro pantalón que la chingada yo me enfadé de buscar las blusas que tal este este vino que tal este vino este vino que tal con esta así que tal con esto el guinda si que tal con este si está perfecto este unos guaraches negros a ver vamos a ver guaraches yo no me gustan guaraches no hermanos porque el pantalón me queda hasta el culo si ese pantalón me queda hasta el culo voy a ponerme yo diría hermanas que me voy a poner yo creo que voy a poner nunca me las he puesto nunca me las he puesto hermanas y yo creo que no me las pondré porque no las veo nunca me las he puesto hermana o de hijos de la chingada ay con ay con estas hermanas que tal con estas con estas zapatillas estas espérenme tiene razón atrae más el calor esas ay no hermanos es que yo tengo tengo brusas pero ay es que tengo un desmadre de ropa yo doblé mi ropa bien doblada hermanas espérenme ay hijo de la chingadón de hijos de la chingada esa brusa caísima esa brusa hermanas digo que me la traje de España ay no esa brusa que me encanta porque se me ven se me ven unas rubies bien marcaditas hermanos del todo así de tanto agacharme ay brusa hija de la chingada donde metiste ay no ay hermanas tiene razón que atrae calor ese pantalón negro no tiene razón negro no donde metiste esa pincha brusa hermanas ay no esa brusa donde la metí donde hijos de la chingada metí esa brusísima carísima que me compré en España donde la metí hermanas espérenme hermanas que estoy buscando la brusa y por acá si la veo ay no ay ahora el vino si queda con esto ay si queda con esto me lo pongo queda con este que tal ay si es cierto a ver si queda a ver ahhh si queda así vete Viviana piéntate de culera Viviana viviosa no puede ver una señorita ahí que está arreglando porque esta es de perra ahí envidiosa oh no miren esa que tal hermana miren la primera brusa con mezclilla igual no saben yo creo que me voy a poner este pantalón que tal este pantalón este pantalón ay es que ay con esta hermana está bien el pantalón con esa así hermana no es que no me gusta esto voy bien este encalorada no me gusta hermana voy a andar bien bien encalorada hermanas voy a andar bien encalorada espérenme sin brasier sin pantaletas sin brasier a ver o este hermanas o este 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 con este que tal este dígame cabronas este está bien con la chavita de 480 se acuerda pero me costaron 450 este no combina ay hermanos es que ay no es que ustedes de veras a ver voy a sacar otro me dicen a ver a ver a ver a ver ay no de veras de veras ustedes me hacen cada cosa o este pues con este si ese con este que tal este con este si vea si esta bien este con este miren si que tal ok este con este me llevo a ver con a ver vamos con los zapatos con estos con estos barachitos con estos barachitos o como mejor el vino ay hermanos hijas de la chinda nadie me entiende a ver y les voy a enseñar si con esos porque combina hermanas con estos con estos o con este a ver o con estos con cuáles es tan sucio ustedes los voy a lavar ahorita cuáles o puede ser a ver con estos está perfecto ok con esto listo miren ya está mi outfit de hoy ya está mi outfit de hoy ay que sufrimiento ay mejor es el pedorro si ay hermanos a ver pues ay espérenme hermanos ay se desconecta este en youtube hermanos espérenme vámonos allá afuera que me está sudando la papayipla como no se imaginan para que ay 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 mi planta mi planta mis vacas hermanas mis vacas mis vacas mis vacas hermanas mis vacas mis vacas mis vacas tío y cuidado en la mitad de la mitad de la mitad pata pata hoy la quita agua todavía voy a sacarla y voy a sacarla la quito un poquito tú me dices cuando la quito ya ya hermanos es que así se tarda para causarse la carne yo tengo que ir a trabajar me tengo que lavar la papaya todavía hermanos cabrón ya se está cociendo esto estamos haciendo el guisado muy fresno hermanos el guisado tiene que ser muy en su momento dado mueve el pedorro papá mueve el pedorro y solo y solo y solo como aquí tambo y solo y solo y solo que estoy tambo y solo y solo y solo como aquí tambo y solo y solo mi papá le está soplando hermanos miren mira tal y mueve el pedorro porque vean como mueve el pedorro y solo y solo y solo como aquí tambo y solo ya no lo estamos viendo hermanos muy ecuadamente mi papá mueve el pedorro ahí está mi papá hermanos ¿están viendo cómo le sopla? que yo tiene hambre todos tenemos hambre y ya estamos 30 de los patos no pues ya está reanimado y solo y solo y solo y solo y solo y solo abraz solo solo y solo y solo y solo como aquí tambo abraz si fue pero pues pobrecito pero como le haces tú si está bien está bien la está soplando mi papá con cierto furor y lujuria a ver papá yo lo soplo ahora y solo y solo como aquí ya madre y si va no vas a poner nada porque algo más no ya no ya está se está cociendo ya la guisamienta hermanos miren pues ya está cociendo todo es que no quiere arder allí el comado está bien como es de barro pero si ahorita ya tiene que arder mamá ay hermano ¿lo viste? ¿como qué? agua no ah si papi si quieres hacerlo mamá entonces muéna dale yo le voy a mover hermano porque está tú te vas a calzar ahora está siempre ay ¿es aplopado? no hermanas hoy no voy a almorzar como usted más que más al rato al rato ¿qué vamos a comer mamá? ¿qué hacemos? yo no sé mamá fíjate que ahorita vivimos unas langostas hermanas carísimas unas langostas que se abren así hermanas y si el chécharo se quedan da madre y que se abren es difícil yo se trato yo creo que eso voy a comer una langostas ala ala este no mamá ala ala trebu ala trebu voy a hacer voy a hacer las langostas si es ala trebu hermanas unas langostas a la langostas a la trebu yo no sé hermanas que vamos a hacer pero algo así a la trebu así se llama el guisamiento hermanas es langostas a la trebu para viernes compras cuantos son crees quieres cuantos son de la mamá si quieres cuantos o los compras para mañana las hacemos mañana para el viernes si mamá lo que tu digas y que más hacemos si le rellemos cuantos comemos mamá tiene que haber de todos los guisos para que vean que hay menú unas torrejas torrejas ¿tora necesitas papá? es que unas habas ah habitas mamá también unas habas si es cierto si es cierto papá vamos a hacer habas hermanas torrejas y vamos a hacer y vamos a hacer torrejas esas cuatro cosas mamá o es que es ay que santo yo te voy a sacar todo no hijo en ese tiempo no hay que desperdiciar no se va a desperdiciar mamá porque lo vamos a llevar a la iglesia lo vas a llevar a la iglesia si lo voy a regalar ah si ah porque tu lo haces si ah pero va a ser el cuando las remanacantes mi hijo ya van a ver la grande comida todo como ven como ven a mi madre yo tengo tengo ahora postrevisión apóstola ya nadie se quiere vestir apóstola para te vistes los jóvenes de ahora hermanas ya no quieren hacer esas cosas si pues apóstol hay nuestro traje todo ahí está la paz que se avisaba por su hermana para qué yo tengo adentro para arriba de un gas que no marro ahí tú eres el que haces esposos que se viste de apóstol mi papá hermanas él se sabe si le gusta si de apóstol la verdad que se viste de mi papá él se sabe de apóstol hermanas él antes se vestía de apóstol hermanas ay papá pues ahí está si papá te vistes de apóstol ya no quieren vestirse papi si papá te vistes si mejor de apóstol porque de penitente es más cansado tienes tu costal de penitente si para que lo prestes para que Ronaldo salga los hijos de la chingaca están saliendo hermanas no salen yo no coño este costal no salen mi papá va a salir penitente mi papá cada año mi papá se te sale en penitente y ya mamá le echaste un buen de aceite no se lo vas a comer todo así se vio pero no no le ché como yo cocino sin aceite toda mi combinación sin aceite ya está friando deja la máquina para que ya tengo hambre ahí está y ya tomaste café y ya tomaste pero no me dejé no me dejé no me dejé comer algo muy difícil a lo mejor te vistes desparasitar te presto el S para que así te desparasitas chingón papi el S que te desparasite te saca todo todo las nubrices solo echa él mira dale así 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 a ver para prende para prende menea el culo ahora oye jajaja te debes mover el culo mamá ven menealo menealo oye mamá menealo 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 tú que lo tienes tú lo tienes tú no yo no estoy estoy esperando que te tiene que te importa tienes colonia que te importa porque me importa ya ya está tu hambre pues así mira no te ves para el titirico yo con cazados mi grito mi azar te están viendo papá dice que que si te gusta el pescuezo no me gusta el pescuezo platícale papá como fue que te agarró el burro cuando estés caminando te agarró el burro mi papá hermanás así como lo ve hermanás el burro yo tenía un feo a ver no eh yo no me mato con los burros porque son te alcanzo yo no yo no eh y después y después hermanás para que vean de 10 a 16 ay de veras ay hermanos síguelo gracias síguelo síguelo ya 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 va a estar la cometa ya vamos a almorzar ahorita ya vamos a vamos a cantarle una canción la troma de besos tú fuiste mi vida tan solo por ellos me puse a brindar mujer caprichosa su dulce mirada su boca exquisita de mi admiración pudiste robarme mis besos primero y el alma y la vida desesperación me voy de tu lado besando tras bocas ladrona de besos ladrona de amor ladrona de besos tú fuiste mi vida tan solo por ellos me puse a brindar mujer caprichosa su dulce mirada su boca exquisita de mi admiración pudiste robarme mis besos primero y el alma y la vida desesperación me voy de tu lado besando tras bocas ladrona de besos ladrona de amor bueno les canto un besito a ver compartan para que descanse un besito descanse la de los vaqueros descanse para que te vean eso ahí a ver descanse a los vaqueros si descanse que te la vas en el agujero va va aquí en el tubino en el cerero ay se murió mirando en el cacho vaqueros y compañeros vámonos palentinal a cortar buena madera para hacer un buen corral mi cápora tiene cueras pero no sabe torear apenas sueltan el toro luego corren pal corral ap a toro a mi me dicen ligerillo porque pase entre las flores si este torito me pega que dirán los toreadores he toreado otros mejores que nunca ha quedado mal me pasé para un portal entre la plaza de toros a la chica de los vengas en la plaza de toros allí delante de toros me puse en ejecución y allí me vine con mucho esmero solo para venir y hacer la reverencia al madero muy bien dije yo muy bien mi caporal y vaquero si un favor les voy a pedir si este torito pinto hijo de la jardina me llegara a matar mi cadáver lo entierren al pie de la mate amarillo con un leseo que diga aquí se le quería el bumbillo ya está la tabla ya está mi guisado les voy a enseñar mi guisado hermana les voy a enseñar mis guisados eso échale ay hermanos miren ahí está mi guisado miren ahí está el guisado bien el guisado de hoy aquí les enseño ya viene el guisado el guisado de hoy miren miren hermanas menudencias menudencias de cerdo hermanas no se come cerdo pero ya lo vamos a chingar nosotros mi modo hermanas no hay otra cosa de comer hermanas de almorzar si no hay otra cosa de almorzar hermanas que quieren miren no hay otra cosa de almorzar hermanas no hay otra cosa de almorzar que vamos a almorzar que vamos a almorzar todo esto ya no hace enriquezón aquí ya no hace enriquezón como antes victoria 76 gracias 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 chicas ya no hace enriquezón como antes mamá ya no antes mamá yo cuando cuando ya era niña hermana como hace enriquezón yo así con bola y todo ahora ya no hace enriquezón cuando se te fue ay me acuerdo si yo cuando así yo hacía requezón de almorzar tú no iban ya ya campo ni aquí cerquita de donde se me llevó ya campo mamá ay yo no voy yo no voy yo me quedo por aquí si 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 a campo a sembrar a campo a sembrar nos íbamos veamos y nos daba cinco pesos cinco pesos nos daba hermanas me acuerdo que doña laia venía unos shorts te acuerdas doña laia venía unos shorts te acuerdas me compras esos shorts amén me compré unos shorts hermanas se quedaron en la cocina aquí 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 la tabla está allá la tabla está allá sí vámonos vámonos ya 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 no tengo que ir al morcer me voy rápido así rápido si no el tiempo está volando y platos ya ya aquí están aquí ándame vamos 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 este vaso es tuyo sí vamos a almorzar vamos a almorzar queridas van santluz vamos a almorzar a ver a ver a ver este a ver esta 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 a la para allá ajá más 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 eso para que ponga esto a ver hermanos vamos a hallar les voy a servir para mí bueno me voy a servir yo porque ya porque ya que compré cariño esta porquería que cumbre de aro hermana hoy 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 como haces mamá yo te voy a hacer yo una carnita para ti no el cajete el cajete el cajete mamá se trae los vasos yo voy ahorita voy te voy te voy te voy te voy te voy no mamá que te venga no va a pasar no va a pasar ah de ver no va a pasar no va a pasar con eso se pone molina con que con motete tan chulo me encanta bueno ya se le dio un año que te lleve ¿quién? ¿quién papá? voy a hacer una poca una poca sí ay a ver a ver sí ¿te sirve o no lo sirvo? no no yo 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 ya el tiempo me está volando hermanos el tiempo está volando y si no aquí os acabo y la verdad hermanas miren vénganse a almorzar aquí a su casa ¿no? ¿no va a hacer el barrio? sí otro te sirve va a tomar café ya está ¿quién? ¿quién? yo ahí está ahí está ahí está ya papá ahí están las botillas ándale tomo el agua ahí está espéreme hermanos espéreme estoy aquí sirviendo don Rogaciano ano 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 mamá ¿quién está allá? sí ya mamá bueno espéreme aquí ando aquí ando no se preocupen me voy a seguir en comestiva si estamos ¿eh? ah no estás a pisar ok es que entonces va a empezar va a su sistema ¿te hiciste agua a la botella del rojo? ¿te dije? no ¿eh? estoy enciendo el dinero que te dije ¿no? aquí ¿sabes? ¿cuándo? 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 no quiero comer mucho porque estoy a dieta hermana y mi dieta es muy rigurosa y muy pesada hermanas a ver niños bueno parecen este de kinder hijos de la ay mi dieta es muy rigurosa hermanas por eso ustedes van a ver comer poquito muy rigurosa mi dieta es muy rigurosa hermanas estoy rendido hermanas tanto trabajar el almuerzo me cansa muy rigurosa mi dieta hermana muy rigurosa hermana la cara está dura creo ah no está bonita perdóname hermana hermanas, miren, aquí está yo toda la semana como puras verduras, todos los días como puras verduras, además, más que ahorita estoy abusando, estoy abusando de la grasita, siempre como verduras, yo, la dieta que llevo es muy pesada es muy pesada no le gustan los pellejos mi hermana, muy rigurosa mi dieta agua, pura agua, no tomamos, yo tomo refresco el refresco me hace daño, mi engordo mi nutriólogo me dice, no debes comer eso no debes comer el otro y pues a ver, pues ni modo hoy me dice, puedes abusar puedes comer carne de cerdo y por ti comiendo mmm 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 dice, además con una tortilla, hermana ¿no puedo comer mucho, hermano? no puedo comer mucho, una tortilla una tortilla nomás una sola tortilla, hermano, no puedo comer mucho ay jesús, Dios ay jesús nomás una sola tortilla, hermano, a mí m mmm 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 nomás una tortilla hermanos, o una tortilla mmm, mmm, mmm mmm, mmm mmm, mmm mmm, mmm mmm, mmm, mmm no, no pero, miña, miña, no, ¿verdad? ¿de qué? ¿de sus tíos? ¿de sus tíos? ¿cuál tíos? ¿eh? ¿cuál tíos? ¿eh? ¿cuál tíos? ¿eh? ¿sí? ¿sí? ¿támitos? 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 ¿pero cuándo haces tus 30 días? ya no sé a su tío allá mmm 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 ay hermanos tengo que ir hermanos, me tengo que ir, me estoy comiendo muy a prisa, pero tengo que irme mmm 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 hermanas, me queda más que despedirme de ustedes, ¿dónde está? la palabra tan, tan emocionante, tan, tan, tan de mí, por favor, la semana, tan, dolorosas hermanas, una confesión aquí que lo voy a hacer privado, nadie lo sabe hermanas, pero ustedes lo van a saber, las primeras que lo van a saber, son las primeras que lo van a saber, lo siento, son las primeras que lo van a saber, hermanos, estoy llorando, casi no puedo ni comer, estoy llamando lágrimas, hermanos, me quito el hambre, mmm, 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 aquí en mi pecho el hambre se me fue hermanas estoy llorando por dentro hermanas hasta el arbre se me fue hasta el hambre se me fue hermanas soy adoptada soy adoptada hermanas lo siento ni modo ustedes son las primeras en saberlo que dolor tan grande hasta el hambre se me quitó ni comí hoy de ese dolor si hasta el hambre se me fue hermanas hermanas nos despedimos despídense bye 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 ya mamá mi madre que Dios los bendiga tata tata ay hermanas lo siento pero me manda a joder ahorita y luego con eso ay no hermanas me tengo que apurar trabajo esto abajo hermanas Dios me las bendiga y que tengan excelente día bendiciones chau 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 chau